Un guitarrista que le canta al amor con su canción, uno de los más decentes, cantando Como tú no estás aquí, cero copas. Como tú no estás aquí, como no estás junto a mí, yo le doy un beso al viento, y en el pensamiento te lo doy a ti. Tres copas después. Todos los días esto existe, solo tu recuerdo existe, junto a mí. El recuerdo de los besos, mejor de ti. Once copas después. Como es la distancia, me dejo la experiencia sobre ti, que mi vida es un maldicio, lejos de ti. Cincuenta copas después. No estás aquí, tú estás roto a mí, yo le doy un beso al viento. Ay, güey. Oigan, me dice pepe. No se rían. A ver si queme, a ver si me dicen. No. Oigan. me esta dando frio sabes que? ya me voy a mi casa estoy bien y en inglés I'm alright I'm alright no, hazlo el monacho nomas pedo ay mujer mi guitarra yo no voy a quedar así de nada y ya lo alo me guis No, no voy a quedar así del malo